Se vino el aguacero en el Parque de los Príncipes en París. En esta cabina con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo. Hoy tendremos un lindo partido. Francia contra el Real Madrid. La verdad que estoy un poco ansioso por ver a estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Estos dos futbolistas en los que nos vamos a centrar son definitivamente decisivos en sus respectivos equipos. Al menos eso creo yo, Marito. Bueno, son dos jugadores muy particulares porque enganchan bien la pelota, ganan metidas bien. Van a dar espectáculo. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos once en el campo. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Presnel Quimpenbe en la cancha trabajará junto a Varane en la defensa. Pogba saldrá con N'Golo Kanté en el medio campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. El Real Madrid llega a este partido formando así. Esta formación lo que nos demuestra es que este equipo tiene una sola intención. Al menos desde el pitazo inicial. Presionar bien arriba. Al contrario, no permitirle jugar tranquilos. Llegar si pueden, eso sí, metiendo hacha también. Nos ponemos las pilas, Francia, hace robar la pelota y arranca el partido. Luka Modric. Benzema. Se hace con el balón Rafa Varane. Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral. Controlando la están los franceses. El árbitro que da la ventaja para la selección de Francia. Paul Pogba. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Tiene espacio para sacar el cintro. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Comenzar con el pie derecha. Bueno, la verdad que viendo la repetición estuvo muy bien el jugador al definir. Pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Francia se ha adelantado gracias a ese gol. Y sigue con la pelota. Así es como el Madrid regala la pelota. Benzema. Ahí se viene y si se anima no clava. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Benzema. Griezmann que la recibe. Esa maestría de Ramos para robarla. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! La pelota de Casemiro. La maneja Casemiro. ¡Benzema! La maneja Kroos. ¡Benzema! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Se le fue el empate al Madrid en esta jugada! En esta gran jugada a Fernando Solo le faltó el gol. Francia ha perdido el balón. La tiene Karim Buena la entrada pero la pelota sigue ahí Ahí la tiene Griezmann Griezmann que le pega Tampoco Urtua, la pelota no sale Sergio Ramos Benzema Parece que no anda nada bien Esa pelota es buena, cuidado Interceptando el pase Se puede ganar el empate No estuvo nada mal Marita Es increíble Si no consiguieron el empate en esta Olvidate Grande nena, que buen pase metió Era buena la intención pero les cortan el balón Francia a jugar al fútbol con las manos Canté Excelente pase filtrado Claro y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Este resultado A mi me deja muy sorprendido La diferencia en realidad no es tan amplia Pero eso igual no quita la derrota La verdad que el rival No está dejando espacios libres Y el Real Madrid no se está encontrando cómodo Pierden por un gol pero Cuidado eh A los galácticos No hay que darlos por muertos La falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Toni Kroos A Paul Pogba le ponen fracas Hasta para robar la pelota Ahí la tiene Griezmann Apenas un minuto de tiempo añadido Rafael Varane Apenas uno Empezamos el segundo tiempo Y nos ponemos las pilas Como tiene que hacerlo el Madrid Para levantar el resultado Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Pierde la pelota Mbappé Y sigue con su magia Tocando el balón El siguiente capítulo de esta película Es un saque de meta Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Muy buena tejada del arquero La verdad Que en tiempos suplementarios Fartando una parada de esta Es importantísimo El principito Griezmann a cobrar Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque La pelota de Casemiro Es en Modric Modric lleva la pelota Ocasión del empate Cero peligro Luego de la intervención del arquero Y la verdad que a esa pelota No se le podía escapar Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Cruz Gran cintro Ahí levanta el balón Alejándolo del área Ahí le llega con la fuerte presión de la marca Pone el cuerpo No controla bien en la primera Se le fue Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Francia ha perdido el balón Toni Cruz Cruz a la pelota Y puede ser Bajó la pelota Le queda No es fácil Estaba cerquita del arco Y la ha desperdiciado Difícil que el arquero Se encuentre con una más fácil Cruzando la pelota Para Griezmann Y con elegancia Revienta la pelota La pelota de Casemiro A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Va a intentar cruzar el balón Casemiro Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota Entre sí Nada más Quiere marcar No paran de correr Metiendo fuerte Gana la pelota de nuevo Eden Hazard El Real Madrid Que juega con los últimos minutos Buscando la igualdad Hace muy bien su trabajo Este portiro Se ve presionado Rabiot Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo Lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Hace bien cortando la jugada Se viene el saque de manos Transporta el balón El pase buscando a Benzema Así resuelve el team Mandando la pelota al córner ¡Contra la pelota! Gran remate Mario Después de ese tiro de esquina Fíjate que normalmente Estos goles se hacen de cabeza Vienen de un córner Pero este Lo ha hecho diferente Y por ahora El barcador está 2 a 0 Quedan 3 minutos Para que concluya el compromiso Ahí se lleva la bocha Tranquilo ¡Vaya manera de escalar! Le queda buena Para meterla al área ¡Lukita! ¡Gol! Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia Es menor Marito No sé si el rival Aguantará el resultado O se logrará la hazaña Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no los pueden cometer Porque despejar una pelota Tal y como viene O como sea La tenés que despejar No El equipo No la pudo sacar de ahí De esa zona de peligro Y el rival Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo local Yo te digo Me parece que el resultado Es justo A pesar de que este llegó En los últimos minutos del partido La diferencia Entre uno y otro La merecía No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Y ha estado Digamos discreto ¿Eh? Ha hecho un gol Y eso le ha dado La victoria al equipo Y eso le ha dado La victoria al equipo Y eso le ha dado Sí le ha dado